Bien, y ya continuamos con más aquí en Al Aire. Ya había anunciado la entrevista para el día de hoy, pero quiero volver a darle la bienvenida en este caso a Oscar Benavides, candidato a la alcaldía de ATE por Alianza por el Congreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Stephanie. Muy bien, felicitaciones por la excelente conducción de tu programa. Muchísimas gracias. Es importante. Muchísimas gracias. Bien, en este espacio lo que nosotros buscamos es hacer las preguntas que siempre nos piden. Y esperamos que todos los candidatos que vengan también estén dispuestos a contestarlas. Ah, por supuesto que sí. Usted ya es conocido en ATE, ya ha tenido gestiones en ATE. La primera pregunta de Cajón, ¿cuál es, haciendo también un mea culpa, cuál es lo que se debe de mejorar y qué puntos creen que en sus anteriores gestiones al día de hoy no se han podido cumplir? Bueno, yo encontré el distrito de Aten, ¿no?, en el suelo. El 60% de los vecinos no pagaban, no contribuían. Entonces, hablé con Alberto Andrade Carmo, el que paga el cáncer, para que me dé un grupo de SAT. Entonces, el señor Arias, que es bien conocido, fue como jefe de SAT. SAT ordenó. Había una empresa que fiscalizaba, privada, que cobraba 28% de los ingresos, o sea, de los que ellos traían la plata. ¿Y cuánto me cobraba el SAT? 5%. Pero un poco más duro. Ordenó todo y al año le dije hasta aquí nomás. Y por lo tanto, me quedé con sus computadoras, 60 computadoras y otros tipos, ¿no?, para que, ¿no?, formé la gerencia de rentas y empecé a recabar, empecé a cambiar. Encontré el municipio funcionando en el estadio, con Estera, con Triplay, etc. El exalcalde que paga el cáncer, el señor Bajuelo Roland, ¿no?, empezó a hacer remodelación del bloc A, ¿no?, desde el palacio no lo terminó y tenía problemas y tampoco podía licitarlo luego. Entonces, ¿qué hemos hecho? Por la administración directa, nosotros mismos, aquí Areco, el arquitecto Arauco, ahora ese salón oval donde se sientan los regidores, hemos hecho. Después, años más adelante, hemos hecho el bloc B, la espalda justamente de la comisaría, ¿no?, cuatro pisos de sótano, ahora funciona en primera planta el central de cámaras y todo eso es importante. Luego, hemos hecho obras, pistas y veredas, etc., etc., pero también labores sociales, los convenios con universidades, ¿no?, ¿para qué?, para que no solamente el alcalde debe ser el que limpie bonito, hay que hacerlo, por desarrollo urbano, pistas, veredas, parques, hemos hecho desde Salamanca, Valdivieso hasta Huaycán, cada 100 metros tenemos ahora nosotros, pero aparte hay que hacer también por desarrollo humano, que es nutrición, salud, educación y trabajo. En eso hemos apoyado mucho al programa Solechi, ¿no?, hemos comprado directamente de la fábrica Gloria, no hemos comprado de los intermediarios, con la mano limpia siempre, ¿no?, luego hemos apostado, ¿no?, también por los comedores, club de mares y ahora ollas comunes, ahora que va a ser crisis alimentaria en el mundo y el Perú va a sufrir también y ahora desesperadamente el presidente estaba viendo dónde compran los fertilizantes, ¿qué va a hacer el gobierno local? ¿Pensar cemento, cemento, cemento y asfalto y asfalto, asfalto? No, hay que hacer, pero también hay que hacer un presupuesto para apoyar, ¿no?, justamente en este momento difícil no es ni trabajo. Entonces, por eso es que es importante nosotros vamos a apoyar, vamos a destinar 2 millones de soles de nuestros propios recursos para tratar de alimentar lo mejor, al programa Solechi, por ejemplo. Ellos reciben, ahorita mismo reciben 3 tarros de leche para una madre embarazada para 30 días, esa es agua en nosotros, con lo que estamos destinando, vamos a mejorar la nutrición, vamos a tratar de comprar los nutrientes con vinagre con leche, no 3 tarros, ni hablar. Entonces, volverán a cocinar los programas de Solechi, ahora están dando en crudo. Entonces, todo esto, comedores, club de madres, hoy a comer, tendrán mi apoyo. Y aparte, allí haremos talleres productivos para capacitar a las madres, para no estar tirando la mano. Ya le hemos hecho como remalla recta para hacer pantalones, camisas, blusas, un centro compu y otros talleres. Así que todo eso, hay experiencia, nosotros no vamos a ir a aprender, eso es. Exacto. Justamente ya hemos escuchado, entonces, un poco lo que usted pudo hacer. Ahora lo que queremos saber nosotros es, ¿cómo van a enfrentar de cara la lucha contra la delincuencia? Muy buena pregunta. El problema es eso, el primer lugar en ATE es eso. Seguramente en todos los distritos, pero en ATE es en ATE. A nivel ya... Entonces, nosotros antes de dejar el municipio, primero yo quiero agradecer públicamente al coronel Quirós, Juan Quirós, que murió en un accidente, hizo una excelente labor, capacitando justamente a nuestros serenos. En el Perú existe la ley, gracias a las sugerencias de Bratton, Alberto Andrade Carmona, que paga el cáncer, trajo el mejor policía de Estados Unidos, el que recibió los problemas de delincuencia. Después, más adelante, salió también, ¿no?, el general Naranjo de Colombia, en Colombia había problemas. Pobre que lo delata a alguien que está vendiendo drogas, te secuestraron y te mataban. Y el general Naranjo aprovechó el cambio de gobierno para hacer la estrategia. Y con estas sugerencias, justamente, nace la ley, la 27.933, Ley de la Seguridad Nacional Nacional. ¿Qué se dice? Los tres tienen que hacer instituciones. Las juntas vecinales, capacitadas por la Policía Nacional, ¿no?, los serenos, capacitados también antes de incluir los primeros auxilios y tener todas las herramientas necesarias. Y en las juntas vecinales, acompañan a los operativos, pero ahí esta vez, y a sus seis meses lo estoy diciendo, ¿no?, que vamos a premiar. Va a ser exonerado las que pertenecen a la junta vecinal de sus pagos prediales. Entonces, algo va a tener. Y a la vez vamos a acompañarle con médicos, cualquier circunstancia que sucede, y con sus abogados también. Sí, aparte de esto, que es importante, nuestra Policía Nacional, estar integrado, juntas vecinales bien capacitados, los serenos de la municipalidad bien capacitados. Luego, la policía mínimamente se evaluará y necesitamos más policías, más comisarías en los sectores que tienen mayor población con la experiencia, para trabajar, justamente, integrado con la Policía Nacional y juntas vecinales, de esta forma para parar. No se puede militarizar, ¿no?, justamente, a la seguridad ciudadana. No se trata de darle arma a cada sereno. Tenemos que luchar y para eso tenemos que luchar. ¿Quién debe ser el jefe del serenago? En ATE, el jefe del serenago está en Malto. ¿Por qué? Porque el que está dirigiendo es, justamente, un comandante en retiro del ejército. Yo lo quiero a mi ejército. Pero no es el trabajo para él. Ellos no saben de operativos. Tenemos que recurrir a la Policía Nacional. Hay varios generales en retiro, coroneles en retiro, comandantes en retiro, mayores en retiro, para trabajar. Y nosotros ya nos hemos sentado seis meses, dos veces para la semana, con los oficiales que he mencionado, para hacer la estrategia. Candidate, que le interrumpe, pero justamente hablando de ese tema y de que se indica que hay personas que, pues, no tienen la debida capacitación para estar en estos puestos. Tenemos que ATE, es uno de los lugares donde tienen más cámaras de videovigilancia. A pesar de eso, sigue siendo también uno de los lugares más inseguros. También le agrego su pregunta. Antes de salir, nosotros, toda mi gestión he comprado audio cámaras e instalado cámaras. Es una central moderna. Sí. Compré, tenía 140. Pero antes de salir, compré 143 más cámaras. Entonces, son 283. He tenido 104 camionetas modernas. 57 donadas por los principales contribuyentes con estrategia. Y luego, 20 camionetas 4x4, gracias a la decisión del señor Ministro de Interior, el señor Mauro Medina, que era de la Guardia Civil, lo conozco del capitán. Me transfirió, como a muchos municipios, más de 8 millones y tanto. Rasqué la olla del municipio para que lo operara 10 millones. Con esos 10 millones compré 20 camionetas 4x4. Compré, es como vuelvo a repetir, 143 cámaras. Total son 273. ¿Qué más compré? Los uniformes para mis serenos. ¿Qué más compré? Zapato bolsillo y para mis serenos. ¿Qué más compré? El escudo. Totalmente equipado de G. Hace 6 años compré 27 camionetas, también doble cabina. Con eso, totalmente, son 104 camionetas. Ahora están chatarras. Le invito, señorita, si puede darle una prensa a la maestranza. Están mandando reencauchar las llantas. Y al que ha comprado llantas de una señora, me decía, señor Benavid, no me paga. Y ahora están mandando a la reencauchar. ¿Es posible esto? La persona que hoy tenía 15 años, 16 años, le tenía a este muchacho. Yo lo conocí cuando tenía 15 años. Le formé, ¿no? Trabajó conmigo. Y ahora no sé, nunca ha hecho nada. Está prohibido hablar de Benavid. ¿Qué es? Porque ahí no le invitas inauguración y nada que ver. Más bien, están metiendo los golpes bajos, poniéndolo banner informatorio en mi persona. Así que mire la cosa. Pero el señor está mirando todo. Y ya está haciendo una campaña, ni se imagina usted. Cada poste está su banner del funcionario. ¿Qué va a hacer? No ha podido administrar el distrito, el gerente general, y ahora quiere ser alcalde. Pero todo ATE lo sabe que estamos en problemas. Y es más, dos años, cerca de 196 millones ha venido del gobierno, del Fondo Común, Fondo de Compensación. No ha hecho presupuesto participativo. Y eso es preocupante. Discúlpeme que lo interrumpa, pero ya me quedan poquitos minutos. Así que quiero que por favor también nos hable cuál va a ser la lucha que se va a hacer contra el comercio ilegal. En este caso los ambulantes y todas las personas. No, permítanme, vamos a preguntar que es un segundito. Voy a continuar la avenida Prolongación Javier Prado. La primera parte, pedí a Lima que me delegue, ya que no se preocupan Lima por Lima Este, que me delegó. Le hice la primera parte. Empezando el estudio monumental, pasando por el túnel, que hice el túnel. Volteando para el exfundo Barbadillo, cruzando la cartera central, llegando hasta la avenida metropolitana. Después de 28 años saqué pacíficamente a los informales que estaban en series. Ordené. Ahora ya son empresarios. Así como el doctor Alberto Andrade ordenó Mercado Central. La gente le insultaba, gordo, que por acá, que por allá. Y ahora recién agradecen. Ahora también cuando yo paso, recién agradecen. Todo esto es importante a los informales que están en las calles. Buscaré un espacio público, ¿no? O veremos la forma de cómo ayudamos con la empresa privada para ordenarlos. Y haré ferias porque necesitan trabajar. Porque había una ayuda directa del gobierno. 60 mil millones de soles, ¿no? Pues reactiva Perú para los grandes empresarios, para que de ahí pague a los empleos. No pasó nada. No ha hecho el seguimiento. Muchos de ellos no han cumplido. ¿Y qué reactiva Perú hay para los pequeños microempresarios, para los emprendedores, para los emprendedores? Entonces, así vamos a apoyar, no daré plata, pero daré facilidades a ellos para que ellos trabajen y perros se ganen al gueto. Entonces, por eso es importante nosotros, vamos a seguir capacitando a muchos rubros, a hombre y mujer de arte, para seguir trabajando. Nos ven mucho desde Huaycán, en este caso. Y ahí en la población quiere saber también qué va a pasar con ellos, cuál es el plan que se tiene para, en este caso, para esta población. Ya, el 97%, un 95% de Huaycán a Sobral ha hecho mi empresa. Pues digo, ha hecho mi persona, como alcalde. Como alcalde. Hemos hecho... Acláremoslo porque de repente de ahí... Pues pues empresario. No, no, yo como alcalde he ido el tercer día de la toma de la tierra a Huaycán. Fui a buscarle a Mario Gavilán, Santiago, que era secretario de Prensa y Propaganda. Desde esa fecha conozco Huaycán. Entonces le acompañó como empresario y me laburo sociales. Gente que no tiene que económicamente enterrar. Yo siempre le ayudaba, ¿no? Le ayudé, ¿no? Lo serví como empresa. Murió nuestra lideresa, Pascual Arrozado. Un accidente por sendero. Yo le serví. Murió David Chacaleaza, el esposo de la señora Rosa Guamán. También le servimos. Ahora último, cuando estaba trabajando en la municipal, murió el fundador. ¿No? El amigo carísimosamente, Mazamorra. Alfonso Gutiérrez. Corre. Entonces, en el hueco de zona R, conseguí. Sin casas prefabricadas. Así que hemos dado 500 picos, 500 lampas. Y he hecho los proyectos, etcétera. Todos los proyectos hechos. He hecho el muro de contención, gracias aquí a la gestión del presidente de Añatumana. Y agua para todos, gracias también a Alan García. Así hemos hecho tantos apoyos ahí. Y los vecinos lo saben. O sea que es importante. Antes de salir con la señora Susana Villarán, hemos hecho a Avenida Andrés Avelino Cáceres. He hecho el proyecto y estaba atrás de la señora. Susana lo hizo de la cartera central hasta la zona Z. Y hay varias obras que hemos hecho en todas las zonas. Pero antes de salir, 16 zonas con pistas y veredades interiores. La zona B, invito, parece una urbanización. Los vecinos no creían. Así que ahí tenemos también importantes cosas. Así que yo aquí no miro el color político. Llamo a todos los vecinos de Ate. No interesa de qué partido político es. Este es netamente vecinal. Vamos a apostar por Benavides, por su experiencia, por su sabiduría, por su trabajo, por su honradez. Porque está auditado los 16 años de gestión. Porque todos los años de ese mes de octubre, yo pedía a la contraloría que me audite. Entonces, enero, febrero, marzo, estaba haciendo la selección de los auditores. Al ganador me mandaba a Ate. Entonces, marzo, abril, mayo, junio y julio, ya estaba auditado. Habrá algunos errores administrativos, como lo hay en cualquier gestión pública. Pero no hay una asociación ilícita para delinquir. ¿Qué tengo denuncia? Sí hay. Por abuso de autoridad, dice. Dice que por haber cerrado la discoteca, que no hay unas condiciones. Pero las prostituciones que no tenían licencia, los negocios que están fuera de la ley, no me tiemblan la mano. Bueno, yo seguiré clausurando a todos los negocios que están malos. Exacto, candidato. Justo. Me ha robado la pregunta, porque ahorita ya veníamos, nos quedan ya nada. Y veníamos con las preguntas rápidas. Y una de esas era ver si tenía algún tipo, pues, también ahí algo que teníamos que enterarnos. Como, por ejemplo, alguna denuncia. Usted me ha indicado de que se le ha acusado también de cerrar cierto tipo de discotecas. ¿Me indica? Prostitución, discotecas y negocios, y estaba fuera de la ley. Exacto. Ahora, la pregunta rápida que siempre hacemos antes de terminar. Si usted ya estuvo en el poder, ¿por qué esta segunda vez los vecinos de Ate tienen que confiar en usted? Por mi experiencia, por mi sabiduría. Y vivo en Ate. Hay un candidato que vive en La Molina, ahora viene en La Molina, quiere ser el alcalde. ¿No? ¿Por qué? Porque nos ha dicho que tiene 12, 14 empresas constructoras con diferentes razones sociales para adjudicar la obra. O sea, no viene al chancho, se viene buscando chicharrón. Pero los vecinos ya lo saben. Exacto. Bien. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hemos respondido todas las preguntas que han quedado. Nos ha quedado también bien claro. Ya dependerá de los vecinos de Ate o no. Últimos segundos también para que pueda decirnos cómo podemos votar. Entonces, para recordarlos. Así, rapidito, nada más. Hermanas y hermanos de Ate. Mi joven, especialmente, regresa a nuestras universidades, 18 universidades con convenios, regresa a nuestra pre-universitaria, la academia, etc. Así que a todos los vecinos de Ate, de Salamanca hasta Huaycán y Vía Tuzán, el 2 de octubre no nos olviden marcar la 2A, que es importante, para buscar el desarrollo integral de nuestra ciudad y las obras. Vuelve la sobra, como dice. Bien. Muchísimas gracias, candidato. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Acuérdense de seguir aquí porque nosotros tenemos programación las 24 horas del día. Esto ha sido todo conmigo. Ya nos veremos la próxima semana. Hasta luego.